Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, saludándolos aquí de nueva cuenta a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño para esta primavera, estos tiempecitos que estamos aquí en plena, plena primavera ya que va a entrar. Y bueno, en esta ocasión les traigo este diseño, como les dije anteriormente, unas uñas punta estileto, perdón, extra largas. Están súper bonitas, también traemos tercera dimensión y sticker de agua. Entonces ustedes aquí van a ir viendo cómo es que ya lo vamos a realizar. Recuerda suscribirte al canal si no estás suscrita y es la primera vez que andas por este canal. Pues te invito a que te suscribas y le eches un vistazo para que veas todo el contenido que tenemos, que es demasiado. Y aquí te puedes enseñar a hacer uñas básicas de salón y puedes aprender algunos tips. Bueno, vamos a seguir haciendo o relatando lo que es el video que les traje a hoy para compartirles a ustedes aquí en el canal. En esta ocasión en la uña del dedo medio estamos haciendo la técnica de marmoleado con un color verde manzana y la tonalidad blanco. Vean cómo es que yo aplico la perla, la giro y después la voy difuminando solamente, bueno no difuminando, arrastrando solamente hacia toda la base de la uña. Recuerden que la técnica de marmoleado no se debe de difuminar. Solamente ir aplanando e ir llenando los recovecos del tip para que quede completamente cubierta con la técnica. Ustedes pudieron observar que anteriormente la uña del dedo anular la hicimos transparente. Es porque ahí vamos a estar haciendo otro tipo de diseño que ya más adelante lo van a estar viendo. Chicas, por favor, apoyo, apoyo para que ustedes vayan viendo lo que son los videos que estamos subiendo aquí en el canal. Recuerden que venimos con todo chicas, ahora sí vengo a YouTube nuevamente para quedarme y bueno pues ustedes pueden ir observando aquí como estamos haciendo la técnica de marmoleado que es muy sencilla para todas aquellas chicas que son principiantes. En esto de las uñas pues vean cómo se hace la técnica de marmoleado de una manera tan fácil y sencilla a la vez. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo índice. Ustedes más aquí adelantito lo van a estar viendo. Vamos a estarlo aplicando como aplicamos lo que es la uña del dedo meñique con todo de toda la tonalidad verde manzana desde área de cutícula hacia área de punta. Vean cómo yo aplano la superficie y la difumino muy bien para que el color me quede pues realmente todo flexo, todo parejito. Aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula. Vamos a sellar muy bien el área de cutícula. Recuerden chicas, chicas y chicos estos videos son de práctica, son de práctica. Entonces el área de cutícula no lo sé yo muy perfectamente porque son de práctica. Aquí vamos a empezar a encapsular chicas. Vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte para darle el grosor adecuado a esa uña. Después de esto vamos a difuminar muy bien hacia punta y vamos a venir con otra perla un poquito antes de llegar a cutícula para darle un poquito más de grosor a esa zona. Y tratar de encapsular y dejar parejo lo que es el encapsulado. Vamos a difuminar hacia área de cutícula, aplanando muy bien con el cuerpo del pincel y difuminando muy bien con el mismo cuerpo del pincel. Después de esto, chicas, vamos a aplicar una de las últimas perlas en el área de cutícula. Esto es para sellar esa zona para evitar que el momento de que yo esté limando me lleve el color. Recuerden que esa zona la deben de dejar un poquito más alta para evitar que se lleven el color. Chicas, me estoy trabando porque ya tenía bastante tiempo que no les subía videos. Bueno, así quedó el encapsulado, chicas. Así es como quedó lo que es el encapsulado de estas uñas. Y ahora vamos a empezar a limar. Recuerden que la limada la estoy haciendo con lima, con una lima 100-100. En esta ocasión de la marca de MC. Puede ser de Fantasy o puede ser de Krilov. La que ustedes gusten o la que ustedes tengan. Vamos a limar faldones en recto y laterales en forma sesgada. Para darle esa forma característica a esta uña que es en punta aguja. Entonces aquí vamos a darle limado a la superficie en una forma de limado envolvente. Para darle forma y estructurar perfectamente lo que es toda la base de la uña. Estas uñas chicas están súper, súper largas. La verdad es un diseño muy bonito. Recuerda que no tienes que ser a fuerzas el diseño como está aquí en el video. Lo puedes hacer en uña cuadrada, en punta coffin, en albón. En el tipo de uña que más te acomodes tú. O si quieres ponerle, quitarle lo que tú gustes a estos diseños que yo les traigo a compartir. Puedes hacerlo. Si quieres etiquetarme en Instagram, pasarme tus fotos por Instagram. Pues yo con mucho gusto las estaré mirando. Aquí chicas en esta ocasión íbamos a aplicar este tatú. Que es un tatú o una carcomunida de agua. La estuvimos aplicando con gel para pegar foil. Pero no me gustó y después la quitamos. Van a ver más adelante que la vamos a quitar. O simplemente la quité. No me acuerdo si lo grabé, si lo quité. Pero el caso es de que la quité porque no me gustó mucho como es que había quedado. Entonces pues ahí está el dato y ahí está lo que es la información de que la quité. Así que vean cómo había quedado. No me gustó mucho, como que no sentí que le fuera muy bien a lo que es la uña esa. Entonces decidí por quitarla. Opté por quitar ese diseño. Aquí en la uña del dedo anular. Aquí sí vamos a aplicar una carcomunida desde área de cutícula hacia área de punta. De igual manera ayudándome con el gel para pegar foil. Aquí disculpen un poquito el desenfoque chicas. Se desenfoca cuando está... Cuando meto mucho las manos se desenfoca. Pero pues bueno. Esta carcomunida es para estas temporadas que estamos de... ¿Cómo se dice? De primavera ya. Son carcomunidas muy bonitas. Solamente lo pegué con el foil. Lo metí a curar la lámpara y quité los residuos con la misma lima. Ahora aquí en el dedo índice vamos a hacer una pequeña tercera dimensión. Que van a ser dos margaritas. Ustedes las van a estar mirando aquí a continuación. Aplicamos dos cristales número 20 para tener la base de lo que es el capullito del centro de la flor. Y así poderme ayudar y terminar una flor más rápida y un poquito más uniforme. Tratando de hacer los pétalos del mismo tamaño chicas. Recuerden que los pétalos tienen que ser del mismo tamaño. Ahora en esta ocasión nomás les grabé lo que es una florecita. Para que ustedes vean cómo es que yo lo hice. Lo fácil que ustedes pueden hacer ese tipo de tercera dimensión. Y es muy vendible la verdad chicas. Un diseño ya con una tercera dimensión con cualquier cristal o cualquier línea. Como les comento en todos los videos que yo subo. Da una... O sea da la visibilidad. No es visibilidad sino le da una mejor vista. A cualquier set de uñas chicas. Eso se los quiero decir y se los quiero recargar. A cualquier set de uñas una tercera dimensión cristales o unas líneas. Les da mejor... Este... Los ves... Se ven más bonitos. Para que me entiendan. Porque me trabo mucho. Ahora en estas uñas vamos a hacer la aplicación de algunos cristales. No sé si se los grabé completamente todos. Porque el video la verdad se me hizo muy largo. Se me hizo de 20 minutos. Entonces tengo que editar. Tengo que acelerarlo. Pero a la vez no quiero acelerarlo tanto para que ustedes lo alcancen a ver lo mejor posible. Entonces aquí vamos a estar haciendo las aplicaciones de estos cristales. Que es del número 10. Y algunos del número 8. Del número 5. Del número 4. Y así entre más grande y más chico. Está mucho mejor. Disculpe mi mano que se me llenó de polvo. Y no me percaté. No me la sacudí con el bledo. Pero pues en fin. Aquí lo que importa es el diseño. Aquí estamos haciendo la aplicación de los cristales. Como ustedes pueden observar ahí. Estoy recogiendo los cristales con un palillo de cera. Esos son muy buenos chicas. Súper recomiendo para que ustedes levanten los cristales sin batallar. Estamos usando la resina de Acryloft. También esa resina chicas se la súper recomiendo. Para la gente que va empezando. La gente que estaba teniendo problemas con las resinas. Les recomiendo la resina de Acryloft. Una resina muy buena. La verdad no es propaganda. Solamente es a lo que yo he utilizado. Y a mi punto de vista. Aquí vamos a hacer otra aplicación de cristales. Recuerden que estas uñas y estos diseños que yo les traigo a compartir. Siempre tienen que traer cristales chicas. Había estado haciendo diseños muy básicos. Muy sencillitos. Pero la verdad como que yo dije no. Y hay que cambiarle. Hay que hacer un diseño un poquito más elaboradones. Con las técnicas. Las de marmoleado. Tercera dimensión. Son cristales. A cacomonías. De todo tipo de decoración. Para que ustedes tengan de donde agarrar. De donde escoger. Agarren lo que quieran. De lo que es el diseño. Como les dije anteriormente. Lo que quieran. Lo que les guste. Lo que no. Pues deséchenlo. Entonces aquí vamos a estar terminando. Lo que es la aplicación de los cristales. Para pasar a aplicar cristales. En la siguiente uña. Que creo que si se las grabé también. En la uña del dedo marmoleado. La uña del dedo medio. Esta uña la verdad me súper encantó. La técnica como me quedó chicas. Las uñas quedaron súper parejitas. Súper bonitas la verdad. A veces la luz. La misma luz. O los reflejos de los cristales. Opacan un poquito lo que es el diseño. Al momento de que no se alcanza. O apreciar muy 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 bien. Pero la verdad quedaron súper súper padres. Chicas. Quiero pedirles un favor. Necesito que me apoyen con los videos. Que les subo en YouTube. Por la. Los tipos de videos que se llaman shorts. Por favor. Véanlos. Denle su like. Compártanos. La verdad con eso me ayudan mucho. Vean los anuncios. Que es con lo que me apoyan ustedes a mí. Recuerden. Viendo los anuncios. Es con lo que apoyas a tu YouTube. YouTuber favorito. Si te gusta mi trabajo. Si te gusta lo que hago. Si te gusta lo que te comparto. O si te sirve algo. De lo que te subo a compartir. Pues ayúdame viendo los. Los. Este. Anuncios. Con eso me ayudarías mucho. Y bueno. Terminando de hacer la aplicación. De los cristales. Aquí en esta uña. Ya como pueden ver. Ya casi terminamos. Ya casi finalizamos. Lo que es la aplicación. De los cristales. Voy a pasarles a aplicar el gel. Y después de eso. Les voy a pasar a aplicar. Les voy a pasar. A mostrar el resultado final. La verdad. Son unas uñas muy bonitas. El color. El color muy atenue. O muy. A lo que es la temporada. De estos tiempos. Que viene. Pues ya la primavera. Ya casi estamos. Ya el 21 de marzo. Entra la primavera. Entonces. Pues. Hay que echar los videitos. Por la ventana. No. Más bien por el canal de YouTube. Entonces aquí. Vamos a aplicar el gel. Vean. Que bonito se ve el sticker. Ese a base de agua. La técnica de marmoleado. Se ve súper súper bonita. En los cristales. Todo me gustó bastante. Recuerden. Muy bien. Suscríbanse al canal. Si es la primera vez que andas por aquí. Te invito a que te suscribas. Comentes. De like. Compartas. Y pues me dejes tus comentarios. Que les quitarías. Que le pondrías. Si te las pondrías tal cual. O les cambiarías alguna cosa. Ese es el diseño final. Chicas. A mí me gustó. Me encantó. Me súper encantó. Lo que es el diseño final. El resultado. Las uñas están muy bonitas. Me despido. Soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito.